Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Desde este momento, Pluma, lápiz y veneno. Un programa dedicado al arte y sus protagonistas. Con la conducción de María Inés Naucelius. Hola, buenas tardes. Soy María Inés Naucelius y te doy la bienvenida a Pluma, lápiz y veneno. Arrancamos nomás con el programa. ¡Gracias! 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 Dicen que me gusta darle al bajo y al bombón Dicen que me gusta hacer quilombo Dicen que la tengo, dicen que la pongo Dicen que me quedo re loca, me pongo Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo Dicen que me gusta darle al bajo y al bombón Dicen que la tengo, dicen que la pongo Quedan las aladas meneando montongo Moviéndolo así, mami, mami Y a mi poli sabe bien lo que está pasando aquí Muévelo así, mami, baila pa' mí Y a mi poli sabe bien lo que está pasando aquí Dando mambo métrico vengo y te empomo Y que matas si soy torta o la como La negra cool, a mi manera Tengo mi propio mambo, mi gozadera Bien, guadio Con el sonido que te baila en el barrio No me importa si me para el comisario Porque me voy a seguir poniendo todo el tiempo Porque para mí es necesario Bien, guadio Con el sonido que te baila en el barrio Y no me importa si me para el comisario Porque me voy a seguir poniendo todo el tiempo Porque para mí es necesario Bibi-ba-ba-bom-ba-da-gomba, yeh Bibi-ba-ba-bomba, yeh, yeh, yeh Si tú me pides sinceridad, debo con pena conquesta y te no, 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 no. No, no, ni los sueños Intrusa Si tú me pides sinceridad Debo con pena contestarte que no, 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 no Siento que yo sale el corazón Quiero gozar la vida y nada más Si tú me pides sinceridad Debo con pena contestarte que no, 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 no No estoy volumbre del corazón Quiero gozar la vida y nada más Le damos la bienvenida a Viviana de Vick A Pluma, Lápiz y Veneno ¿Cómo estás Vivi? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida Te vengo siguiendo hace rato Porque la verdad que bueno Tenés una trayectoria hermosa en el arte Y bueno, me gustaría que nos cuentes Y nos compartas un poquito Cómo iniciaste este camino Porque vos venís de la escultura Y estás en lo textil Es como que ha sido un camino extenso y variado O sea, yo estudié en la Prilidiano Puerredón Me especialicé en escultura Hice la licenciatura Durante mucho tiempo trabajé con esos materiales Con los materiales tradicionales de la escultura Hubo un momento en que empecé a incorporar elementos Que tenían que ver con lo textil Más que procedimientos, elementos O sea, materiales de mercería Elementos que muchos de ellos provenían De lo que tenía guardado mi abuela Por ejemplo, ¿no? Que era la costurera Y empecé a tener necesidad De utilizar ese tipo de elementos Y también al unísono descubrí Que muchos de los procedimientos Y de las técnicas que tenían que ver Con lo textil Yo ya los tenía incorporados Tal vez de mirar, ¿no? De criarme en un ambiente Donde la máquina de coser Era la música de fondo Claro, claro Yo suelo decir que En ese momento descubrí Que los colores Yo los había conocido En la lata de los botones de mi abuela ¡Ay, qué divino! Entonces había todo Había todo Como mucha gente, ¿no? Como muchísimos de nosotros O sea que había todo un aprendizaje De saberes previos Que yo ya los tenía incorporados Pero que no los reconocía De pronto como tales Y entonces empezó todo Un periodo de fusión De esos saberes Con la cuestión académica Y todo lo que yo había aprendido En los talleres Y bueno Y a partir de eso Es que comienzo A trabajar más Asiduamente en lo textil Es una disciplina En la que entro y salgo Con esa flexibilidad Que tiene justamente lo textil Es una disciplina muy flexible Es una disciplina De cruce de lenguajes Es una disciplina Donde la trama Es lo central Y por consiguiente Los hilos se extienden Hacia muchos caminos Claro Exacto Sí Y con esa cosa cotidiana Que muchas veces maneja Lo textil Y que Sacándolo de contexto Es como que te lleva A otro lugar Pero a su vez Conserva Esos recuerdos Esas cosas que traen Las cosas cotidianas ¿No? Claro Hay una cosa Muy interesante En esto De los objetos cotidianos Muchos de ellos Son los textiles Que nos rodearon Desde la infancia Que es la carga Conceptual que tienen ¿No? Y que Que podemos incorporar A nuestro trabajo artístico Y hay también Toda una historia De lucha De las mujeres En esos objetos Claro De pronto En el En el momento De estar en el mundo Del arte Yo me di cuenta De que Me valía De armas muy similares A las que se valía Mi abuela Sus hermanas Y otras Muchas mujeres Para abrirse Camino con sus manos Impresionante En un mundo Bastante hostil Para ellas ¿No? Sí Y también Esa cosa De la multifunción De de pronto Estar No sé Un poco Cocinando Para los hijos Un poco Cociendo Un poco Haciendo arte Tal cual Entonces Lo que cuento En mi obra Lo cuento Desde ese lugar De haberlo vivido Y de seguir viviéndolo Todo el tiempo Claro Yo creo que Lo textil Justamente Se empezó A abrir Paso En el mundo En el mundo Del arte Con mucha Más fuerza Desde que Las mujeres Empezamos A abrirnos Pasos En ese mundo En el del arte Claro Nos traemos Con nosotras Por eso El auge De lo textil Porque Estamos trabajando Mucho en ese campo Y estamos visibilizando Muchas de nuestras Problemáticas En ese campo Sí Es verdad Cómo se Se transmiten Luchas En cuanto a Todos los temas Femeninos En cuanto al Ni una menos Y en cuanto a Muchos temas Que tienen que ver Con esto A través del arte Textil Particularmente Sí Se ven En todas partes Eso Y Hay una cosa Que es Muy simple Y muy simbólica No es lo mismo Dar una puntada Que hacer un trazo De pincel o de lápiz Siempre Me gusta pensar Que Que la La puntada Es más difícil De deshacer Y más difícil De escocer Que borrar Tiene otra Profundidad Tiene otra Potencia Y Me gusta también Sentir Que en mi mano Van las manos De muchas mujeres ¿No? Que en mi puntada Va la puntada De muchas Qué linda Por eso Me gusta también Colaborar En la En la creación De espacios Donde podamos Expresarnos Donde podamos Compartir Y me gusta La construcción Colectiva Y bueno Tomás que tenga Que ver Con lo textil Es un buen Marco Para Para ese tipo De construcciones Seguro Seguro Y también te gusta La docencia Soy docente También te gusta La docencia Estás con talleres Estás con Con muchas cosas Interesantes Que me gustaría También dar a conocer Porque Está bueno Para aquel Que se interese Que se pueda acercar Porque me parece Que podés ser Muy buena docente Y que es muy interesante Lo que tenés Para enseñar Y transmitir Próximamente Está iniciando Un taller tuyo En el Rojas ¿Verdad? Sí, sí, sí Se trata De un De un taller De experimentación Textil Está planificado Para Justamente Para jugar Para experimentar Con los materiales Y para conocer Toda Una Una cantidad De recursos Que a veces Los alumnos Ni sospechan Que Que pueden utilizarse Para Para el arte textil Claro Pero También se trata De conocer A muchos artistas Que trabajan Desde lo textil Bueno Y encontrar El propio camino Dentro de De ese juego Y esa experimentación Claro Claro que sí Pero bueno Por eso justamente Lo importante De experimentar De jugar De compartir Con otras personas Compartir experiencias Y bueno Y preguntar Indagar ¿No? Además Esta cuestión Del arte textil Relacionado Con Con las labores De las mujeres Como el bordado Como el tejido Como tantas Otras cosas Trae La carga De un montón De conceptos No sabemos bien Cómo se fueron Incorporando Y que A veces Son voces Comunes Son formas Aceptadas Como formas Normales De pensar O de relacionarse Y que Sin embargo Este tipo De arte Nos permite Reflexionar Sobre ellas Evaluarlas Y ver si Realmente Son válidas Para nosotros Pues fíjate Que todas Estas tareas Como La costura El bordado El tejido Se fueron Transmitiendo De generación En generación A las mujeres Y Además De transmitirnos Esos saberes Nos transmitieron También Toda una Serie de mandatos De normas Y mucho Deber ser Fíjate Que además Son artes Menores Siempre Fueron Consideradas Artes Decorativas O Con un sentido Utilitario Y bueno La idea Es llevarlas Al campo De las artes Mayores Por llamarla De alguna manera Utilizarlas Como recurso Expresivo Y al igual Que las mujeres Como mi abuela Abrirnos Paso Con la ayuda De ellas Digamos Seguro Seguro Es Es muy interesante Esto que decís Porque tiene Como vos decís Este concepto Encima Y además Todo lo que tiene Que ver con la memoria Porque aquel Que teje O que cose Desde pequeño La verdad es que Uno agarra una aguja Y lo lleva De alguna manera A otro momento ¿No? Y a otras vivencias Ayuda a pensar Y te lleva También a cuestionarte Un montón de cosas ¿No? Seguro Seguro Me pasa Con mi obra Que mucha gente Bueno Inmediatamente Al estar cerca Siente Cierta nostalgia O siente Que le brotan Determinados recuerdos Porque bueno Porque trabajo Con fotografías O con objetos Textiles Que les recuerdan A algunas personas En su vida ¿No? Sí Entonces cuando tengo La posibilidad Les cuento Que lo Que yo quiero hacer Es hablar Desde la hora ¿No? Tomar Esos elementos Pero cuestionarnos ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuáles de esos conceptos Los seguimos Aceptando? ¿Cuáles de esos mandatos A cuáles le seguimos dando vigencia? Y en muchos casos ¿Cuáles de ellos cambiaron de formato? Y siguen siendo los mismos ¿No? Claro Siguen siendo los mismos De pronto cambió el aspecto externo De ese mandato Pero lo seguimos sosteniendo Seguro Me parece muy interesante Vivir tu trabajo Me parece muy interesante El concepto que tenés de la obra Bueno Y me gustaría No sé si tenés una página web Como para que la audiencia Pueda mirar tu obra Mira Me pueden encontrar en Facebook Con mi nombre Así como 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 lo nombro Y No página en este momento Pero ahí pueden encontrar Mucho material Bien Y bueno Y bueno Invitar a A todos aquellos Que tengan interés A acercarse al Rojas Habrá que inscribirse Supongo previamente Y el 18 de este mes Comienza el taller De experimentación Así es Sí, sí, sí Bien Sí En el Rojas En la misma página del Rojas Hay una inscripción Virtual para eso Fantástico Bueno Viviana Ha sido un gusto Conversar contigo Y bueno Te agradezco muchísimo La nota Bueno Muchísimas gracias Estamos en contacto Era Viviana De Vic Todo el arte Y sus protagonistas Pluma Lápiz Y veneno Con María ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Naussellas. Le damos la bienvenida a Eduardo Cardoso. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Eduardo es un artista uruguayo con una gran trayectoria y que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo surgió el arte para vos, que nos cuentes un poco los pasos que has ido dando y cómo llegaste hasta hoy. ¿Dónde estás? Bueno, creo que es una historia bastante común, en el sentido que, bueno, siempre de chiquito siempre tuve esa inclinación por el dibujo. Para mí el dibujo es como una forma de expresarme muy directa. A mí me parece que le ha gustado ser escritor. A mí me gusta leer y me encanta cuando alguien puede escribir con palabras una idea, o me parece que es genial, o una historia, o escribir un personaje con una síntesis de palabras perfecta. Eso me parece admirable. Bueno, yo no tengo esa facilidad y todas mis formas de comunicarme fueron a través del lápiz y sobre todo el papel. Y, bueno, pues ya un poco más joven empecé a presentarme a algunos concursos, tener la oportunidad de salir del país, viajar, conocer un poco más el mundo. Siempre, 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 siempre pude viajar gracias a la pintura, porque yo no tenía medio para bancar mis viajes. Y, bueno, y luego tuve la oportunidad de estudiar afuera también con Kampnitzer, hice Bellas Artes y, bueno, ahí empezó un poco la carrera. Queda poco, se fue volviendo más profesional, me fui pudiendo vivir de lo que hago y, bueno, la verdad que estoy, en algún sentido, me siento privilegiado de poder marcarme mis tiempos y poder vivir y hacer lo que me gusta. Claro. ¿Y en qué momento vos creés que hiciste como un clic y cuál fue el momento en el cual vos empezaste a concebir el arte como lo ves hoy, si es que eso pasó en algún momento, que notaste una diferencia desde lo que es empezar como a dibujar y decir, bueno, esto es arte, esto es lo que quiero decir o esto es lo que para mí tiene que ver con el arte contemporáneo, con lo que hago? Mira, yo hablando con un amigo, me hacía una pregunta similar en cuanto a, si existe, por ejemplo, algún libro o algún artículo o algo, que le hizo una pregunta y tiró una pregunta así que, que te haga cambiar de opiniones o te cambia algunas ideas y realmente leer algo o conversar o discutir o debatir para, era una pregunta general. Y, bueno, y mi respuesta era, cuando me puse a pensar en eso, claro, los procesos para cambiar una idea o una forma de ver, es un proceso lento y lleno de un montón de cosas alrededor que te van influyendo en eso, ¿no? O sea, desde leer un libro hasta chocarse con cierta realidad y descubrir algunas, también, por ejemplo, materiales que son más, algo tan simple como, por ejemplo, trabajar con un material un poco más noble del que estabas trabajando en un color, a veces hace, te cambia tu responsabilidad o el tiempo donde tú estás proyectando la vida de ese objeto. Entonces, son un montón de cosas que me parece que es un proceso muy lento y que uno no se da cuenta de, pero bueno, hay algunas cosas puntuales en mi vida que son mis dos maestros, que yo creo que yo lo considero, Ernesto Arostegui, que era un tapicista uruguayo, fallecido ya, pero él fue quien, yo creo que me enseñó a ver arte y a tener una primera idea de él, o sea, de, bueno, acercarme a esta tarea. Y luego Camnitzer, que también lo considero un maestro, que tuve la oportunidad de hacer un curso de grabado, pero en donde estaba mucho tiempo conversando con él, todo el tiempo y... Es un gran filósofo, él. Sí, él es un pensador también, pero yo ligeramente me peleo con él, o sea, creo que mis pensamientos sobre el arte están en las antípodas de su pensamiento sobre el arte. Hay algunos puntos, capaz que coincido, pero me nutrió mucho en la forma de cómo yo trabajo, es increíble, como una persona a veces es tan diferente a uno, puede ser tan influyente también, ¿no? Y sí, yo lo respeto muchísimo y lo quiero mucho, pero generalmente discrepo con sus ideas. No, pero está buenísimo porque te moviliza, te hace pensar, te hace replantearte. Exacto, eres un gran provocador. Claro. Bueno, y creo que el arte es a veces la provocación, no una provocación simple, pero una provocación en cuanto a que te abra algunas preguntas y que te enfrenta a algunos vacíos y algunos misterios. Seguro. O te pone en el límite de algún precipicio, en ese sentido, la provocación de bienvenida. Seguro, por eso creo que hay como tantos niveles de arte, ¿no? Porque está el que pinta casi decorativo y aquel que se animen más profundamente y se anima a preguntarse más y también va a un espectador más arriesgado, ¿no? Sí, pero mirá que curioso, como si se da el físico a veces la intención, aunque sea la cosa más decorativa que alguien haga, puede ser igual, o sea, desde mi punto de vista, mi mirada del arte, puede ser fascinante también, o sea, hay algo... Está el libro este de respeto, la mirada atenta, ¿no? Es que es Raúl que habla justamente de esto, ¿no? De rescatar esas pequeñas cosas que parecen no estar, pero hay que aprender a ver, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahora es un poco la tarea del artista, capaz que siempre, pero bueno, es donde prestar atención quizás es una parte muy importante del arte, por lo menos del arte contemporáneo, es decir, que es lo que elegimos para que sea una obra, y el artista es ahí en el ojo donde, en su elección, y en donde pone el ojo y donde lleva la atención del espectador para reflexionar sobre algo. Pero bueno, a veces yo tengo un poco una idea que hay algo en la materia que es fundamental en el trabajo con la materia, que es lo que un poco también modula una idea, no solamente no es una idea que se concibe a través del tiempo de reflexión y con las palabras, sino que aparece en la acción. Entonces, bueno, es ahí un poco, quizás soy un poco más moderno en algún sentido que es posmoderno, que vea que, bueno, es un poco mi idea. No sé si se entiende lo que trato de decir, a veces me entreveré un poco con la palabra. No, sí, por eso quería ser escritor, claro. No pude. Bueno, tengo mis admirados, o sea, admiro muchísimo para mí, y muchas veces leyendo un libro de Faulkner, por ejemplo, han surgido unas cuantas pinturas o una serie de pinturas, por ejemplo. Pero me nutro pila de lo que leo y me inspira bastante. Bien. ¿Y en qué estás ahora? ¿En qué proyecto? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo una exposición para hacer en Alemania, en un pequeño pueblo. Es una sala muy grande, la estamos preparando con una artista, va a ser una artista alemana, Burga Endart y yo. Y, bueno, es un espacio grande, entonces, bueno, estoy trabajando para esa exposición y estoy trabajando con algunos metales. Y, nada, por ejemplo, ayer, con respecto a lo que te decía hoy, estaba tratando de hacer una lámina de acero inoxidable lo más fina posible con un martillo y un yunque, una cosa súper primitiva. Y ese martilleo, en ese constante de empezar a ver cómo el material empieza a tener tensiones internas, y qué difícil que es hacer plano, porque, claro, yo empezaba a achatar, achatar, achatar a un lado, y tenía otro espesor en otro lado, entonces generaba unas tensiones que a veces no había forma, quería encontrar esas máquinas aplanadoras que hay en la calle. Claro, como la minadora, sí. Para meterla abajo, pero bueno, después hay alguna prensa, bueno. Pero, es decir, en eso había todo un, en esas tensiones y en ese golpear, había, para mí, era todo un camino para pensar en un montón de cosas que tienen que ver equilibrio y son conceptos quizás no tan referidos a una, bueno, se pueden aplicar en muchas cosas, pero están, no están aplicadas a una cosa social, ni sociológica, ni política, es un concepto de equilibrio y de la tensión y del material, pero esa es la materia que tenemos los artistas, me parece. Sí, no, es súper interesante cómo, cómo trabajando, y cómo se trabaja también haciendo otras cosas, porque cómo trabajás en el arte mientras, como vos decís, estás leyendo un libro, cómo la cabeza te va en paralelo y vas generando otras cosas, o como cuando ves una película, o sea, hay muchos disparadores que es como si estuvieras trabajando, porque después vas al taller y todo lo que estuviste dedicando, el tiempo que estuviste dedicando al otro, te rinde una barbaridad aplicándolo en lo que querés trabajar, ¿no? Totalmente, es más, yo, mi espacio del taller, que es un espacio sagrado acá, es mi lugar, mi refugio, nada, vengo y no estoy pintando todo el tiempo, pinto o trabajo en lo que esté trabajando, pero también leo acá, me quedo, nadie, viste, me quedo, tengo mi silencio, la música y a veces no hago, todo el día vengo, claro, me digo, me voy a trabajar, me cierro acá, no hago nada. Vos creés que no haces nada, pero en realidad. Bueno, sí, es necesario, esos agujeros. Eduardo, tu obra es grande, es de tamaño grande. Sí, yo trabajo mucho en papel y muchas veces con dibujos, pero sí, pero la pintura me gusta formatos grandes donde uno pueda sentirse más metido adentro con todo el cuerpo, digamos, desde el momento de hacer la obra donde uno que no trabaja más con todo el cuerpo y yo, obviamente, trabajo la obra contra la pared, el lienzo, lo trabajo en los batidores y trabajo con llanas y, bueno, hay un trabajo físico grande y eso queda expresado en la imagen y luego también me parece que es el momento de contemplar una obra, ese color que te abarca de alguna forma o te puedes meter masa dentro de la atmósfera de un cuadro, una pintura. Seguro. Entonces, el formato sí tiene importancia en mi trabajo y los vacíos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, el hecho de cuando estoy pintando, a mí me gusta también descubrir el vacío, ¿no? Aunque sea, o sea, la pintura se construye con muchas pinceladas o muchas espaturas o lo que sea, pero es como una construcción, uno va construyendo y a veces es más difícil mantener un solo color y generar un gran vacío o no pintar nada y eso pesa en mi trabajo. Eduardo, me decías que ahora, bueno, estás con el tema de la muestra en Alemania. Sí, yo tengo, bueno, esto surgió el año pasado, después yo generalmente a veces hago exposiciones, tengo una galería en Estados Unidos que puede trabajar allá, me permite ir y trabajar allá y nada, y después quizás para el año que viene surja alguna cosa en Argentina, que me encantaría hacerlo. Sí, es un proyecto que está medio en los albores todavía, no puedo adelantar nada, pero bueno, me encantaría hacer una muestra en Argentina con algún, también estamos pensando, trabajando con algún artista argentino juntos, para hacer la exposición en conjunto, cada uno con su obra, pero hacer algo. Y bueno, así que estoy, es uno de mis proyectos, yo, digamos, los artistas uruguayos, creo que es, bueno, Argentina y Uruguay tienen un origen común y me parece que nos miramos mucho, yo por nosotros, yo miro bastante el arte argentino, es una, Buenos Aires es una metrópolis, por suerte que tenemos a mano, y bueno, y sabes que hay alguna muestra importante, me doy una vuelta, tengo muchos amigos y es parte de mi, también de mi, como de mi ser, también. Buenos Aires ya es hace muchos años, vivía más, algún año en Buenos Aires, y nada, entonces, bueno, no he tenido la oportunidad de hacer una muestra, siempre voy a Artebam, la hago en mi galería, yo trabajo en mi galería sur, siempre estoy, estoy en la feria, mis obras, mejor dicho, están ahí, bueno, y tengo, pero bueno, no muestra, igual o con algún artista argentino, no he tenido la oportunidad de hacerlo, así que me gustaría hacerlo. Bien, bien, ojalá que se termine de dar todo para que pueda hacer. Eduardo, ¿tenés una página donde podamos ver tu obra? Mira, si tengo una página donde se ve mi obra, mira, tengo eduardocardoso.com, es una página que está un poco desactualizada, ahí tendría que, es una tarea que tengo que encargarme de actualizar un poco. Un clásico, con todos los que entrevisto, con la mayoría. Después hay otra página, este, donde, sí, qué sé, creo que es Wordpress, este, Eduardo Cardoso, Wordpress, puede ser, no sé, bien. Sí, hay una Wordpress, sí, Eduardo Cardoso con Z, aclaremos, ¿no? Sí, con Z, ahí va, sí, pero bueno, no, la verdad que tendría que prestarle un poco más de atención a esas cosas, a eso, porque es muy importante y... Sí, igualmente, hoy, bueno, estás en Galería Sur, seguramente la Galería Sur tiene alguna imagen en la web, este, hoy, aunque no querramos, de alguna manera todo se va filtrando, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad, bueno, pero también para la parte fundamental, para exponer tu trabajo, me parece que es un... yo lo... es una posibilidad que tenemos, me parece, este mundo tecnológico de mirar hacia adelante y hacia atrás también, ahora todo, así que hay que aprovecharlo. Es una herramienta para sacarle el provecho. Totalmente. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo la charla y, bueno, ya nos estaremos viendo en cualquier momento. Bueno, gracias a ti, un placer, un placer conversar contigo y, bueno, nos estaremos viendo. Dale, así es, abrazo, gracias. Abrazo, que pases bien. Era Eduardo Cardoso. Nuestras vías de comunicación, plumalapisyveneno arroba gmail punto com. También estamos en Facebook, Pluma Lápiz y Veneno. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, 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 amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fasita me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida. Algún día verás que me voy a morir amándote, 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 amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi vida, mi amor. Así que me dijo, no te enamores de nadie. Así que me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo, no te enamores de nadie. Así que me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, mi vida, mi vida, mi vida. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Pluma, lápiz y veneno Los jueves a las 15 Con repetición a las 20 Como siempre Por FM Plaza 92.1 Le damos la bienvenida a Guillermo Contreras ¿Cómo estás Guillermo? Hola, bien, todo bien, todo bien Por suerte, todo bien Bueno, me alegro Guillermo es artista visual, es un artista uruguayo Que me sorprendió gratamente El sábado estuve en la inauguración De la Fundación de Arte Contemporáneo En Montevideo Y vi la obra de Guillermo Y bueno, por eso estamos hablando hoy Guillermo Bueno, sí, justo se da la oportunidad De las muestras de singles En el espacio que autogestionó El colectivo FAC Colectivo de Artistas De la Fundación de Arte Contemporáneo La cual, bueno, expusieron más de 25 artistas Fue una propuesta autogestionada Y vieron diversas propuestas Dentro del campo de las artes visuales Con un perfil contemporáneo Y bueno, por eso se da la oportunidad De que, bueno, podés poner con todos ellos Más artistas invitados Que puso acá de Musso y Cerveza Que son de UBESAS ARTES Estuvo la muestra individual de Fernando Barrios En las muestras del colectivo FAC Y bueno Contame, por favor, un poquito Sobre vos Cómo empezaste con el arte Cómo llegaste a, bueno, lo que vemos hoy De tu arte Este, bueno, fue un proceso bastante largo Este, yo hace 15 años Que vivo de esto Que me dedico al arte Este, ahora estoy Soy parte del colectivo FAC Este, colectivo FAC Es una fundación de, bueno De arte contemporáneo Que tiene varios frentes Tiene gente de venta Gente de producción Este, digamos Hay una parte de formación también De clases teóricas Que está Fernando del Peslaje Que en este caso también fue Un poco mi curador Y el curador de la muestra Que se dio en el CIVIS Este, yo hace un año Que estoy ahí en la fundación Y estoy produciendo ahí Y doy clases ahí también De pintura En el espacio del FAC Que está maldonado En la calle maldonada Ahí en el centro De Montevideo Y bueno Previo a eso Pasé por otros talleres Estuve también en En el taller de Lebarra Que es un artista Visual También de Uruguayo Este, estuve en otros talleres antes Y este Previo a A llegar al FAC Que estuve investigando Un poco solo También estuve estudiando Con Clevarlar Que estudié varios años Y ahí mismo estudié con varios artistas Estudié con Esteban Smergne Estudié con Luis Scotti Y bueno Hice varios talleres ahí adentro Y bueno Antes de eso también Había estudiado en otros talleres más Este, y bueno Siempre formándome en diferentes lugares Y también haciendo un poco mi camino ¿No? Sí Y que con Con todo esto que has recorrido Y que has experimentado Y que Permanentemente haces ¿Qué es lo que Querés transmitir A través de tu obra? Básicamente Trabajar con O sea Investigar Sobre el proceso De los materiales O sea Yo me considero Un pintor matérico Dentro de la pintura matérica Y bueno Siempre trabajo Tipo en la investigación De los procesos De los materiales La descomposición La deconstrucción de la materia Y demás Por lo general Mis obras son Son como archivos O documentos De materiales Que representan Determinados contextos Este Sociales Públicos Privados Y además Me sirven como para generar Determinados cochinamientos O reflexiones Este Acerca de los mismos Este Pero siempre dentro De lo que es el material ¿No? Este Básicamente Mi trabajo Consiste en eso En este caso Que fue lo que puse En CIVIS Fue una instalación Este De materiales orgánicos Este Que en realidad Son reces Que simulan reces De ganado Pero generadas A través de materiales orgánicos De origen vegetal Digamos Este Que bueno Habrían varias piezas Individuales Que formaban una unidad Que estaban en un dispositivo Más bien como industrial Que fue lo que vos pudiste ver Que fue Más bien una instalación O sea Lo que se le llamó Pintura Pintura Más bien expandida A otros lenguajes O sea Para mí no deja de ser pintura Pero como expandida Al lenguaje De la instalación Pero sigue siempre trabajando Como más bien Desde el material En el proceso De los materiales Y bueno Generar reflexiones A través de O sea Me sirve como materia prima Para generar Este Ese tipo de reflexiones Sobre los procesos Y con respecto A otros artistas Que sean Referentes O inspiradores Para vos Y bueno Este Los compañeros Que tengan El FAQ Son realmente Artistas Que admiro Sí Que admiro mucho Y por suerte Es un grupo De personas Están produciendo En el mismo espacio Entonces también Como que se contagia Un poco todo Y bueno Cualquiera de ellos Eso es muy interesante Porque hoy Si no El artista Tiende a estar muy solo Y está buenísimo Que pueda Que pueda interactuar Con otros colegas Y que pueda intercambiar ideas Y nutrirse Todo el tiempo Generar mutaciones Permanentes Sí Sin duda Si bien Cada uno Tiene como su espacio Digamos Este Yo creo que también Es fundamental Que uno también pueda También este Es un trabajo También de mucho De pensar Más que hacer O sea De pensar Cómo nacer también Entonces uno también Necesita estar Un poco aislado Y trabajar solo Pero está bueno también Que cuando uno Quiera tener un contacto Pueda tenerlo ¿No? Según Y como Eso se da Y en este espacio Se da Se da mucho Así que Guillermo ¿Tenés una página Donde podamos ver tu obra? www.guisaronconceres.com Que ahí se pueden ver Mis trabajos Y después Bueno Tengo algunas cosas Hay una página de Facebook También Y bueno Por ahí Puedan ver Mis trabajos Bueno Fantástico Entonces Vamos a invitar a la audiencia A que entre A tu página Y yo voy a subir A la página de Facebook Que ya subí En realidad La mía personal Pero lo voy a subir A la página de Pluma La foto Que saqué De tu obra Que la verdad Fue fantástica Me encantó Esa obra Así que Bueno Vamos a subirla Para que todos puedan Apreciarla Aunque no es lo mismo Que personalmente Pero bueno No, no es lo mismo Pero bueno Por lo menos Una aproximación Seguro Sí, claro Cómo no Bueno Guillermo Te agradezco mucho La charla Y bueno Estamos en contacto Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco un montón No, por favor Era Guillermo Contreras Artista Estamos escuchando Pluma, lápiz y veneno Con la conducción De María Inés Naucelles Sigue la locura De ver colores En el aire Sigue la aventura De recorrer En colectivo El mundo Sigue la esperanza De poder unir Todas las banderas Y la ilusión De que una goma Borre las fronteras Intacta la fantasía De tener un hijo En Bolivia Y de conocer El amor verdadero En el Brasil Que el mundo Se tome un receso Que por una vez Sea bueno el proceso Y que todos juntos Cantemos así Unidos Es el himno De mi corazón Sigue en pie El anhelo De que algún día Se abra el cielo Y baje mi abuelo Mariana y otra gente Que extraño Sigue el delirio De no comer vidrio Y quererse quejar Porque siento Que el mundo Está en movimiento Y no va a parar Es que quiero Que renuncien Los presidentes Que los ejércitos Jueguen al fútbol Que el único banco Sea de sangre Que el papa Se transforme en batata Y lo coma Quien tenga hambre Por eso canto Oh Es el himno De mi corazón Sobre la palma De mi lengua Vivo el himno De mi corazón Por eso canto Oh Bueno Vamos cerrando el programa Muchas gracias Por estar del otro lado Muchas gracias Guille Helen Por tu voz en la artística Felicitaciones Por la nota que te hicieron En Diario Popular Esta semana Gracias Super operador técnico Y nos reencontramos El próximo jueves Buena semana Chau A Cosmopolitan A Manhattan Call me one Pour around for me And my friends Cape Cod sea breeze Long Island ice teas I won't go there Or drink it If you pay me When they come When they come To waylay me When they close in For the capture I did it all I did it all For the love And the laughter I did it all I did it all I did it all Slept in late Stayed up all days Partied hard Lived my twenties In a haze Smoke second hand In crowded bars With the A-list Of B-list movie stars When they come To arrest me Pad me down And undress me I'll confess Without Miranda Strike a pose For the tabloid cameras I did it all I did it all I did it all I did it all I didn't ask permission I did it all What kind of life Is not an exhibition I did it all Crash and burn And then you know You're living I did it all Some pain A few tears But after I did it all To the last line Of the final chapter I did it all I did it all I did it all I did it all My heart Is a wound that festers Seduced my shell In silk and polyester Oh my great loves And my few losses I'll tell it all When my little black book Is published When they come To interview me For my maid For a TV movie Say I'm the bitch Who was a bastard Who did it all For the love and laughter I did it all I did it all I did it all This was Pluma Lápiz Y Veneno Un program Dedicado al arte Y sus protagonistas Nos reencontramos El próximo jueves A las 15 En FM Plaza 92.1 II II I am the old jem The nd 藍 00 0